Buenas noches, bienvenidos el boxeo, nuestra pasión a Noche de Puños a través de Univisión TDN, hoy ubicados en San Juan del Río Querétaro, para lo que será esta cartelera encabezada por los super plumas y ya lo escuchábamos, a Tomás Gusano Rojas enfrentando a Andrés Jaguar Gutiérrez, hoy acompañado, la dupla estelar de Noche de Puños, Don Octavio Merán, ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Iñaki, buenas noches amigos de Univisión TDN, pues como dice Iñaki, muy bien, la experiencia de Tomás Gusano Rojas, ex campeón mundial contra la juventud de Andrés Jaguar Rojas y la presentación de este muchacho que viene empujando fuerte, David General Cuellar, con una foja de 12 peleas, invicto con 6 knockouts. Y ya empezamos con la cartelera que tendremos a través de esta pantalla y en el peso mosca a 4 vueltas estará Jesús Tenchipe de Veracruz, haciendo su debut profesional, enfrentando a Carlos Mejía de la Ciudad de México, justamente Mejía ya arriba del Ensogado, aquí en el recinto ferial, en el recinto del Palenque de la Feria de San Juan del Río Querétaro. Ya en camino, el que se apresta a realizar su debut profesional, Jesús Tenchipe de Veracruz, Veracruz, a forjar una carrera en el rubro de paga. Todavía tiene cara de niño, este joven que viene arribando al Ensogado, esperemos que vaya muy bien en su presentación y que realmente cuadre una muy buena carrera en el boxeo profesional. Perteneciente al establo de Tomás Gusano Rojas, en esta oportunidad, Jesús Tenchipe. ¡Gracias! ¡Gracias! En la esquina roja, con un récord de tres peleas ganadas, una pelea perdida de la Ciudad de México, ¡Carlos Mejía! Su rival en la esquina opuesta, esquina azul, lo presento a ustedes, con un récord de debut profesional esta tarde con ustedes, del puerto de Veracruz, Veracruz, Jesús Lobito Tenchipe. ¡Gracias! Refere para este encuentro el señor Alberto Renó. Dispuesto a dar las últimas indicaciones, el tercero en el Ensogado, aquí en Querétaro, para los dos primeros protagonistas. Guantes, protector bucal, guantes, a ver jóvenes, ya conocen las reglas, mucho cuidado de golpear abajo del cinturón, cuidado de no golpear las nucas, mucho cuidado con las cabezas, buena suerte, a los dos choquen los guantes, que ganen mejor a su esquina, vámonos. Vámonos con lo que será esta pelea, qué pinta para ser de mucha velocidad y también diversidad en el intercambio de metralla a través de Univision TDN, peso mosca, cuatro vueltas o menos, si es que así los protagonistas lo deciden, suena la campana y nos vamos con los primeros tres minutos de actividad, el lobito Jesús Tenchipe vistiendo el calzoncillo tricolor, el rojo, azul y blanco, mientras que rápidamente Carlos Mejía soltando esta metralla en forma de volados con la mano izquierda de la Ciudad de México, con elegante calzoncillo rojo en lo que es en los costados, con la bandera tricolor rápidamente, otra vez soltando este tipo de metralla, los golpes curvos, pero tratando de responder el lobito, el que pertenece al establo, al Team Gusano Rojas, que viene muy bien acompañado Tomás el Gusano Rojas para lo que será esta presentación en San Juan del Río Querétaro, rápidamente manejando los golpes abajo en forma de gancho, se lleva la llamada de atención por parte de Don Alberto, el tercero en el enzogado, debido a que estaba pegando con los antebrazos Don Octavio Meirán. Sí, lo jalaba por la nuca, pega con el antebrazo, pero creo que es producto de la inexperiencia que estos jóvenes todavía tienen a estas alturas de su carrera boxística. Y tiene que ponerse las pilas el lobito, porque aquí lo vuelven a recetar con una mano derecha, ahora manejando el yape con la mano izquierda, Carlos Mejía, el capitalino, tres victorias, una derrota, y ahí con el óper, el óper de izquierda por parte de Carlos Mejía, conectándolo en buen terreno, y ahora con el volado de izquierda, rápidamente, la combinación básica del boxeo izquierda y derecha, haciendo efectivo esta repetición de golpes en la humanidad del lobito, que se ve un poco nervioso, se ve todavía que no se ha sentado en esta lona, en San Juan del Río Querétaro, que está llegando al Ecuador de sus festividades, hoy con esta presentación de boxeo en el palenque del recinto ferial, terminando la próxima semana con la presentación de un dueto que está causando mucho, mucha acción a nivel del espectáculo, como lo es Emanuel Imijares, que estará cerrando el 29 de junio, justamente en este recinto, don Octavio Meirán. Muy bien, vamos a ver que las acciones de Carlos Mejía, aún muy joven en este deporte, pero ya con tres peleas de experiencia, se está manejando muy bien en este round, y le ha ganado los golpes al lobito, que como tú dices, si bien dices, se ve nervioso el lobito, todavía le falta mucho que aprender. Cauteloso el lobito, el de Veracruz, Veracruz, Jesús Tenchipe, ahí muy amarrado, muy aplomado, apenas soltando en estos momentos lo que es el intercambio de metralla, pero lo dibuja bien los golpes, pero no los asienta con poder en lo que es la humanidad de Carlos Mejía, otra llamada de atención por un golpe de conejo por parte del referee. Sueltan ambos el jab de izquierda, en lo que es ya la recta final del primer episodio. Se anima a bajar la guardia, el lobito, buscando incitar a que entre Carlos Mejía, que le conecta otra vez el óper de izquierda, y siente la pegada y trata de reaccionar, y viene con el recto de izquierda, atacando abajo y atacando arriba, Carlos Mejía, en la recta final del primer episodio. La perspectiva que nos regala la producción desde San Juan del Río, Querétaro, poco a poco la gente llegando a este recinto, y las mejores acciones del primer episodio, ya lo estaremos escuchando en la calificación de don Octavio Meirán, pero Carlos Mejía poco a poco va demostrando que tiene en el rubro profesional. Sí, se ha movido bastante bien, hizo muy bien su tarea de tirar buenos golpes desde el primer round, siendo una pelea cuatro rounds, aquí sí tienen que apurar para que las calificaciones no queden, sobre todo que muchas veces cuando es muy pareja la pelea, terminan en un empate que no favorece a ninguno de los peleadores. Las indicaciones que se dan en las esquinas, destacando que la última función que se realizó aquí en este recinto, y en San Juan del Río, fue el 8 de febrero del 2013, donde actuó Arturo Zamora y Arturo Hernández, en el peso Supergallo, encabezando esa cartelera, suena la campana, tiempo de conocer la tarjeta de don Octavio Meirán. Diez puntos para Carlos Mejía, nueve puntos para Jesús Tenchipe, el lobito, lo dominó bien, siendo el primer round, con buenos golpes, buenos desplezamientos, y conectando sobre todo, muy bien sus golpes de óper. Y rápidamente, imponiendo condiciones, Carlos Mejía, en lo que es el inicio del segundo capítulo, soltando rápidamente lo que es la mano izquierda, muy bien asentado, bien parado, usted lo aprecia, la vertical, ahora respondiendo con la mano derecha en forma curva, el lobito Tenchipe, pero hay respuesta por parte del capitalino, que le mete la mano izquierda en el rostro, Álvaro Cruzano, que cierra bien la guardia, siente la pegada de Carlos Mejía, y sale por el costado, lateralmente, trabajando, el capitalino, ahora entra y sale, golpeando en dos oportunidades, el lobito todavía se ve muy, muy amarrado, le receta la mano izquierda en dos ocasiones, la primera en forma de gancho, la segunda en forma de recto, y ahora a pistonear, a brincar, a tratar de soltarse, después de un minuto de actividad del segundo capítulo, don Octavio Meirán. Particularmente, Carlos Mejía ha aprovechado ambas circunstancias, cuando es atacado por el lobito, se va al counter y lo recibe perfectamente bien. Y viene con la mano izquierda, y lo tiene en esta ocasión en las cuerdas, atacando, se está dando con todo en esta oportunidad, Carlos Mejía, buscando que caiga el rival, el lobito caiga la lona, el lobito caiga la lona, cuento de protección, ahí el lobito levanta las manos, levanta los puños, después de la seguidilla de golpes que le había recetado Carlos Mejía, y en esta ocasión, se levanta, pero está en malas condiciones, apreciaremos cómo termina, y prefiere don Alberto, que concluya la pelea, en el debut profesional del veracruzano, que se lleva su primera derrota en el rubro de paga, Carlos Mejía, suma su cuarto triunfo. Desafortunadamente para el lobito Tenchipe, pues todavía muy, vamos a llamarlo coloquialmente, muy verde, no se supo defender bien, tampoco sabe atacar todavía adecuadamente, y la verdad no estaba tan lastimadísimo como, pero es su debut, si tiene o quiere seguir en esta profesión, pues qué bueno que el referee actuó con mucho criterio. Así la decisión que tomó el tercero en el enzogado, después de ver la situación en la que estaba pasando en esta ocasión, Jesús Tenchipe, las mejores acciones de lo que fueron dos rounds de actividad, ahí atacando abajo, Carlos Mejía, poco a poco mermando la condición física del veracruzano, entrando rápidamente con la mano izquierda, aquí lo vemos, la velocidad era parte fundamental y la prioridad, el ataque con este golpe curvo, el ganchito al rostro de Tenchipe que lo mandaba a la lona, otra perspectiva, justamente en dos oportunidades, la última ya casi tocando la lona, y vendrá Edgar Alejandre a dar el anuncio oficial. Caballeros, amores amigos de Televisa Deportes, damos a ustedes el resultado oficial de este encuentro, el vencedor por knockout técnico, al minuto con 47 segundos del segundo round de la Ciudad de México, Carlos Mejía. Fuerta victoria, primera por la vía corta para este hombre, Carlos Mejía, hacemos corte, volvemos.